Bienvenidos a todos en el canal de Facebook, soy Abrea, en esta vez les traigo el emulador Aether X2, en cual ya se actualizó hace un mes o un poquito más, no recuerdo, y veamos bien su optimización en el juego Forbidden Siren. Vamos para el juego. Bien, estamos aquí en el juego, vean como se acaba de optimizar, el juego funciona bastante bien, ya no tiene muchos trabones, ya va muy fluido a los 30 FPS estables, pero ahorita como estoy grabando en el celular, bajan los recursos, por si ven parones o algo, es porque estoy grabando en la pantalla del juego, pero ustedes pueden calarlo sin grabar, si tienen un Snapdragon 660, verán que les funciona bastante bien este juego, no solamente este, también funciona muy bien, el juego de Haunting Ground, que después se los traigo del canal. Bien, estamos en el intro, si se fijan en el anterior video que hice hace unos 8 meses o 9, o 10, salvo mucho, verán que tenía unos trabones en el intro, ya con esta actualización ya no los tiene, obviamente les voy a pasar la configuración al final del video, pueden observar, que puede ir fluido en los videos también. Bien, si escuchan, si se ven que veo unos FPS bajos y todo, ya les acabo de decir que es porque ando grabando la pantalla desde el celular, y gasta bastantes recursos en la RAM, y así que baja el rendimiento del juego. Como aquí, viste unos parones poquitos, en estos, es por la grabación. Bien, los dejo con el video del juego, y nos vemos al final. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Radio Universal, viviendo el día de muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!